DJ FABIO TRIANCO Hello hello my friend, en esta ocasión vamos a hacer como un vídeo complemento a nuestro like que realizamos anteriormente, antes de arrancar puedes agradecer a todos los que se conectaron en ese like, espero que haya sido de mucha utilidad, era la primera vez que realizaba un like por medio del celular, después vi la grabación, el vídeo y el audio, pues no es que hayan quedado muy bien, por eso me decidí a crear este vídeo para aclarar algunas dudas y para mejorar todo el contexto que se habló en ese vídeo, pero como tal la práctica ustedes la vieron y espero que les haya sido muy útil. Ok, entonces primero ¿qué es Ableton Link? Ableton Link pues pertenece o es una aplicación, un protocolo de comunicación que ha desarrollado la empresa Ableton Live. Listo, entonces pertenece a Ableton Live, por eso su nombre de Ableton link, y link es digamos que en español pues conectarse, linkear, como ustedes pueden ver en esta imagen, en la página de Ableton Live, la sección de Ableton Link, aparecen varios elementos, aparecen tres personas, listo, esta persona está con un teclado, esta persona está con la machine de Ableton, y esta persona está aquí con su iPad y con, no me acuerdo bien el nombre de este elemento, es un Akai, pero es un webpad para show en vivo, y aquí el mixer o la mezcladora, listo. Si ustedes se fijan, todos los audios van a caer a la mezcladora. Lo que hace este protocolo es comunicar los diferentes elementos y sincronizarlos para que siempre estén a un mismo VPN o a una misma velocidad como ustedes lo quieran llamar. Ok, esto es muy bueno pues precisamente aquí, para un toque de una banda, para que todo suene muy perfecto, muy alineado, muy al compás, para que no se sienta que el baterista va por otro camino muy diferente al tecladista y a otros elementos, la guitarra o el bajo. Entonces nos permite sincronizar y hacerlo todo esto en vivo, se hace mediante una red. Es el objetivo de esto, también se puede hacer internamente en un solo equipo, pero ya saben que mover un programa multimedia, como lo es un programa de DJ, un programa de producción, siempre consume recursos. Ahora si abrimos dos o tres programas al mismo tiempo, pues primero que todo vamos a necesitar una súper súper computadora para que nos fluya muy correcto, para que el procesador no se quede detenido, no tenga lags y no dañe el show en vivo. Listo, entonces lo más recomendable y para lo que fue diseñado es para varios elementos, varias personas, varios equipos. Lo puede hacer una sola persona, si lo puede hacer en un solo equipo, pero debe tener una súper máquina. Ok. Vamos a ver qué más nos dice por aquí en esta, pues para que fue creado, pues para, como dijimos anteriormente, varios elementos. Únete la sesión, entonces para sincronizar varias herramientas, como ustedes pueden ver aquí en la imagen. Puedes utilizarlo para linkear o unir o enlazar dos Ableton Live, pero también lo puede hacer con otros programas. Con Live iremos más allá, pues ya lo saben, las personas hacen música con una variedad de instrumentos y lo que estábamos hablando anteriormente, este link nos permite sincronizar diferentes instrumentos en tiempo real. También el link funciona con un número creciente de aplicaciones y software de escritorio para Live. Listo, ya vamos a ver qué aplicaciones. También tenemos aquí la construcción de su aplicación. Si usted es un desarrollador y usted quiere meter este protocolo, esta aplicación en su programa, pues lo puede hacer. Simplemente contacta con ellos. Creo que es una aplicación gratis, pero pues debe tener algunos protocolos de que voy a usar su aplicación en mi aplicación también para que lo puedan introducir. Nosotros como usuarios finales no podemos hacer esto. Esto lo tienen que hacer los creadores del software. Listo. Entonces, si yo tengo X o Y programa y no tiene esta herramienta, pues debo comunicarme con el creador, el dueño, a la persona que le compré el programa para que pues incluya este protocolo, esta aplicación de Ableton Link en el software. Bueno, aquí ya vamos a la página donde vamos a encontrar todas las plataformas o todos los programas o todas las apps que por el momento maneja Ableton Link. Muchas de ellas ya lo traen incorporado. Simplemente es activarlo y jugar con él. Otras aplicaciones, ejemplo Virtual DJ, si debemos descargar esta aplicación, pero es totalmente gratuita. Ok. Como ustedes pueden ver, tenemos 206 nuevamente. Tenemos aquí una tabla selectiva. Si queremos utilizar con Android, pues aquí nos va a mostrar las principales aplicaciones o las aplicaciones que maneja con Android. Tenemos el gran BJXT. Tenemos enlace a Puente MIDI. Ritmo G. Tenemos también que es Studio G. Tenemos G. Tenemos Cross DJ Pro, que es una aplicación para Android y tabletas Android para los DJs. Tenemos Remix Live para Android. Entonces ya ustedes lo pueden tener. Tenemos el metrónomo de SoundBrainier. Eso para Android. Para hardware pues. Tenemos un sistema operativo de música ELK. Tenemos las MPC en vivo, que era la que veíamos en la imagen anterior. Tenemos la MPCX y tenemos el WLJ. también para iOS, que está la parte de los celulares y las tablets. Tenemos, muestra, a ver acá. Algo así de especial. Esta es muy buena aplicación. ¿Qué otra tenemos por acá? RISON. Tenemos Metrónomo. Aquí conozca otra. Ah, mire. Gran BJT también está para iOS. LuzDigipro. Tenemos aquí otra. LuzDigipro. LuzDigipro. Vamos a ver. Son muchas, muchas aplicaciones. Muchas no las conozco. DJDJ esta debe ser para DJs. Remix Live. LuzDigipro. 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 Bueno, como ustedes pueden ver. Aquí hay aplicaciones para todos los gustos y todos los colores. Sincron. ok entonces hay una buena cantidad de apps que ya han incrustado de este código este protocolo de sus aplicaciones dji se me había pasado ok vamos para linux en linux pues solamente por el momento tenemos a super colisionador tenemos también en maquillajes para las computadoras y los portátiles tenemos aquí ya a record box tenemos a virtual dj tenemos son suite tenemos el modulator tenemos que otros vdm x5 tenemos machine tenemos reactor 6 tenemos tractor pro tenemos remix live el riso y cerato dj listo para windows pues lo mismo record box super colisionador son suites tenemos virtual dj tenemos también estudio bits tenemos el vdm x5 matching reactor 6 tractor pro remix live rizón cerato estas son las aplicaciones esto espero que les haya quedado claro que es lo que es hable ton link y que hace hable ton link vamos a hacer un pequeño ejemplo para que ustedes vean que no solamente es un virtual dj con un virtual dj un cerato con un cerato un record box con un record box en este caso pues yo tengo cerato y tengo virtual dj vamos a hacer la prueba en la misma máquina solamente para que vean ustedes que se realiza la conexión y lo mismo va a pasar en una red recuerden que esta red debe ser una red muy limpia o tener un buen equipo un buen suite o modem o router lo que ustedes tengan para crear la red de en todos los equipos de estar en la misma red y no debe tener ningún bloqueo porque pues este programa utiliza algunas puertas algunos puertos de conexión para la transmisión de este tipo de datos vamos entonces aquí a abrir cerato y esperamos un momento que se abra ok ok vamos a colocarlo aquí en una ventana y también vamos a abrir nuestro virtual dj vamos a cargar una canción en cerato esta canción fíjense que el vpn es de 130 y aquí en virtual vamos a cargar esta con 123.99 ok para activar en cerato que eso no lo hemos visto y pues quiero que una desaprenda se necesitan dos pasos el primero es en la parte superior izquierda aparece link este es el protocolo de ableton link damos link y automáticamente en el deck se nos habilita este botoncito de linkear ok aquí entramos en modo y aquí activamos el link si ustedes se fijan desactivamos y aparece aquí es sink damos link entramos en modo linkear y damos link automáticamente nos pasa a 120 listo ese es como un estándar que tiene este protocolo de mover a esa velocidad pero ya ustedes después pueden modificar la velocidad aquí tenemos 123 si activamos ableton link en virtual nos va a aparecer automáticamente a 120 listo y como ustedes pueden ver aquí en el plugin aparece un link quiere decirte que hay un equipo con el cual estamos linkeando o un programa o una aplicación en este caso virtual dj con cerato listo aquí ya tenemos nuestro cerato y aquí pues simplemente damos play podemos dar play voy a hacerlo solamente con un equipo para que ustedes vean como se modifica y damos inicio 120 si yo lo bajara a 106 fíjense cerato también baja a 106 vamos a darle que aumente empezó hasta 123 y aquí también se está moviendo al mismo tiempo él no espera que cambie o que llegue hasta su velocidad y pare no es la medida que va cambiando va también cambiando todos los dispositivos es el tiempo real aquí quedó en 124.0 y aquí en 123.99 se acerca aquí solamente estoy manejando un dígito pero aquí estoy manejando dos dígitos pero internamente pues él siempre va a estar a 123.99 ok damos stop no hay un master y un esclavo si yo modifico también en cerato se va a modificar también en virtual dígito listo entonces para desactivar acá recuerden desactivamos acá primero con off fíjense aquí al lado del link está off damos click y se desactiva y vuelve a la velocidad normal y damos link para desactivar y aquí fíjense en virtual dj que ya nos aparece cero link o sea ya no aparece nadie más eso es todo espero que les haya quedado muy claro espero que lo practiquen espero que puedan montar un show con dj amigos y de esa forma mostrar algo más al público listo no se olviden si tienen alguna duda pregunta o comentario lo pueden hacer en la caja de comentarios y por ahí estaremos conversando y estaremos dando respuesta a estas preguntas bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye no olviden dar manito no olviden dar manito o n Gracias.